¡Jajajajaja! tenemos un evento vamos a hacer el show que es de Extremely Awakened del Super Bellito lo vamos a estar haciendo en el de androides así es pues aparte que nos llevamos a equipos diferentes hay una cuestión, ¿ya te metiste Alejandro? ya muy bien yo creo que de hecho ya los posiblemente ya se acabaron para nosotros ¿por qué? pues por el aniversario, ¿verdad? así es, y es momento de ahorrar yo ya tengo 550 piedras mames, no, pues estás bien mamado un poco, un poco, leve, leve leve la nieve ok, esto está muy extraño porque este miren vamos a ver qué pasa ahora sí que, a ver vamos a hablar un poquito de la carta primero, pues de entrada su lead skill es de agilidad key más 4 y HP ataque y defensa 100% ahora sí que es lo esperado con este tipo de unidades no es algo importante la lead skill ahorita no, no, podría servir si es que faltan unidades en clash o algo así así es chichi ahora sí que digo, eso es como muy muy básico como en este tipo de unidades de extreme sea pero por ejemplo el pasivo cambió ahora lo que lo que pasa es de que en vez de subir 30% de ataque a todos los unidades después de su superataque por este turno ahora sube 35% entonces es un incremento bastante bueno y ahora sí que pues un poquito más para dejarlo en la primera parte de la rotación ¿no? sí, así es la verdad está padre porque también sube su ataque su defensa tiene buenas cosas tiene buenas cosas sí creo que como ya lo hablamos el otro día Cecil le falta le falta con Vito pero no está mal es pasable la verdad era ya de por sí una gran carta lo que le faltaba era subir un poco el daño se quedaba como en los 700 mil y la verdad no estaba tan chido eso pero pues un poquito con el pasivo más o menos intentaron arreglarlo y que no fuera tan roto creo que aquí siento que pudieron haber hecho mejor fíjense ataque y defensa 40% cuando recibe un ataque ese mismo turno entonces necesitan ponerlo siempre en la primera parte de la rotación y pues que le pegue a alguien antes de que él vaya ¿no? así es la referencia ahora sí que la reducción de daño sigue siendo únicamente de ataques normales cosa que eso es lo malo creo que eso ahí fue donde fallaron si lo hubieran metido ejemplo si mantener el de 80% de reducción de daño anormales pero le hubieran aumentado un 20% a todo por ejemplo a superataques eso hubiera estado muy chido pero pues no lo hicieron por huevones no lo hicieron o qué así es entonces ni Bellito ni Kid Buu güey sí puta pero pues en ese sentido una de las cosas que sí está muy chida para eventos complicados esta carta es abajo del 40% de HP B puede ver donde está el superataque de los enemigos entonces eso es un parote sí totalmente eso la verdad sí les quedó muy chingón creo que lo hicieron muy 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 bien en ese aspecto y y ayuda siempre ayuda así es pues bueno ahora sí que digo en mi caso ya ahorita en el evento vamos a poder verlo en el creo que ya último no sé ya se creo que sí 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 lo vas a ver creo que en su mejor rotación porque está con su Befo de Lynx sí ya ya se transformó este vato es que aparte llevamos equipos diferentes tú y yo hay que aclararlo yo llevo un equipo de Super Saiyan y tú yo llevo Potara uy fíjense muchachos este evento de hecho el de Android 13 una de las dificultades es que te baja la defensa cero cuando te hace superataque y me hizo superataque al inicio y la defensa de mi bellito se fue a cero pero por su pasivo de reducción de daño no me hicieron tanto daño entonces pudimos pasarlo sin bronca y como pudieron ver digo el mío solo tiene dos caminos no está Rainbow pero hizo 1.800.000 como en su mejor rotación todos los Lynx y aparte un support de 30% entonces ¿es buena carta? sí sí es buena carta creo que esa rotación entre Bellito Blue físico y Bellito super Bellito de Tech digo super Bellito de Agilidad la verdad creo que es muy chingona porque tú haces counters a lo idiota ¿sabes? sí de hecho aquí lo que está cabrón es que me tocaron todos los ataques al inicio me había bajado un chingo de vida ajá y entonces entró con su pasivo veo los ataques del oponente y todos los ataques fueron al inicio entre la primera antes de él y después de él pero su counter no le bajó a menos que estuviera en crítico su counter estaba bajando por dos dígitos tres y es como no mames no sirve el counter a menos que aplique en crítico ahí sí pega chingón sí ahora sí que están en estos eventos ya están haciendo mucho lo del evento legendario de Goku tu evento favorito Frank este que justo pues porque antes era bien pinche fácil ahorita justo en los counters o como ataques sencillos ya no están haciendo daño siempre tiene que ser super y si no es suficiente daño es dos dígitos nada más y pues por eso el crítico funciona vale está buena tu papá está bien pinche buena güey no mames comparte cabrón espérame llego en 10 minutos pues mira como está el tráfico de la ciudad sin pedo sí ok 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 me parece te ven media hora güey yo también y de hecho no dejé de grabar y me metí al evento otra vez pero en otra dificultad para sacar la piedra entonces ya acabé de grabar ya acabé de grabar solo cortas eso ok sí señor pero bueno muchachos ahora sí que este fue el showcase de el bellito super bellito de agilidad de Extremity Awaken si les gustó si les gustó este video que nos dirías Frank yo diría que nos regalen un like por favor que se suscriban al canal que le metan la campanita para que sepan cuando subimos videos que nos sigan en redes sociales que comenten que tanto les ha gustado este bellito y que compartan ¿no? por favor así es yo también les recomiendo mucho que que sigan docaneando y bueno muchachos pues ya saben que como siempre tienen que ahorrar piedras ¿qué? tienen que ahorrar piedras pero hay que ahora sí Frank ahora sí como siempre ¿ya puedo? ¿sí? ¿ya? sí ok dilo como siempre muchachos ¡ahorre piedras! ¡Adiós! ¡Adiós!